Tras reunirse con pobladores de Vila Vila, el presidente regional, Tito Chocano, manifestó que se les pedirá al grupo de invasores, quienes ocupan ilegalmente la playa Tres Cruces, desocupar dichos terrenos de forma voluntaria. De lo contrario, el gobierno regional iniciará un proceso de desalojo. Preguntando al presidente regional, hemos conversado ya, entonces nos hayan confirmado que no, que ya inclusive ya va a bajar una brigada a desocuparles a esos invasores. El objetivo de la reunión fue adoptar medidas en contra de los invasores, quienes desde hace 15 días ocupan de manera ilegal terrenos del gobierno regional, ubicados en el litoral tacneño, los cuales están destinados a un proyecto de corredor turístico. Tenemos entendido, hasta también nos informó en esta reunión del gobierno regional que tiene un proyecto, que es un corredor litoral, todo eso que va a hacer, ya tiene un proyecto.